¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? ¡Feliz lunes de Pascua! Hoy os traigo una receta que espero que os guste mucho Esta es mi mona de Pascua de este año En esta ocasión, como somos muchos en casa, yo voy a hacer dos brazos y por ello he doblado la receta y he puesto el doble de ingredientes pero ya sabéis que si queréis hacer solo un brazo lo único que tenéis que hacer es utilizar la mitad de los ingredientes Así que nada, os dejo con este bracito que mirad que pintaza tiene y ya me contaréis cuando hagáis la receta, si os gusta o no os gusta Lo primero que vamos a hacer es coger 8 huevos y vamos a separar las claras de las yemas Vamos a introducir las claras en la batidora El que no tenga lo va a tener que hacer a mano, ¿eh? Y vamos a comenzar a batir a velocidad media Cuando ya lo tenemos un poquito espumoso, vamos a ir añadiendo en 3 veces 100 gramos de azúcar Bueno, pues cuando ya está así, que como veis, se forman como pequeños picos, ¿veis? Pues así es como tienen que estar montadas las claras Entonces, ahora lo que vamos a hacer es volcar las claras en un bol Lo vamos a meter en la nevera y lo vamos a dejar ahí esperando porque lo vamos a necesitar dentro de poco Vamos a tamizar o a colar 160 gramos de harina Hacemos un colador normal y corriente y empezamos a hacer así Y así, pues evitamos grumitos y la harina queda mucho más fina Bueno, pues en el mismo bol que hemos batido las claras, no hace falta que lo lavéis Vamos a echar las yemas de los huevos De momento las yemas de los huevos y aproximadamente 50 de azúcar Y ahora lo vamos a poner a batir Y ahora, sin dejar de batir, vamos a añadir 100 de leche y 100 de aceite Que ahora me diréis, ¿medianoche? Pues tú has dejado de batir Pues sí, pero para que me escuches Porque es que la batidora esta hace mucho ruido, ¿comprendes? Vamos a ir añadiendole la harina Que son aproximadamente unos 160 gramos Poco a poco, ¿vale? Hasta que se integre todo Se me había olvidado deciros que también en la mezcla le añadáis una pizquita de sal ¿Vale? La sal, pues potencia los sabores Y ahora lo que vamos a hacer es ir añadiendo esta nieve que hemos creado aquí Se la vamos a ir añadiendo a la masa poquito a poco Y siempre con movimientos envolventes Para que no se baje la clara, ¿vale? No se os ocurra coger y empezar así, ¿sabes? Y así vais a ir añadiendo poquito a poco Entonces si yo le añadiendo sal a tus labios potenciará el sabor de tus besos Pruébalo Vale, mirad como va quedando la masa Todo esto está lleno de aire Si hacéis esto así Como yo os estoy diciendo No hace falta que utilicéis harina de repostería No hace falta porque esto ya de por sí Al ser una plancha de bizcocho muy fina Esto ya sube Y ahora cubrís la bandeja del horno con papel de hornear Y venga, vamos a ir echando la primera tanda Ahí, bien extendida Y luego nos vamos a ir ayudando con la espátula A todo esto El horno lo vais a tener encendido Mientras estamos realizando todo este proceso 160 grados Arriba y abajo Bien extendido por aquí también por los bordes Bueno gente, y aquí es donde yo os digo Que no voy a controlar No controlo cantidades, ¿vale? A nosotros nos gusta mucho la nata montada Con lo cual, si sobra, nos la comemos Sin problema Yo voy a hacer 500 mililitros, ¿vale? Va a sobrar Va a sobrar, ya os lo digo O no Es más La nata debe estar La debéis dejar un rato largo En el congelador Sin que congele Pero tiene que estar muy muy fría Le vamos a echar un buen chorretón De leche condensada Ahí, bien generosos Bien de leche condensada Con esto no hace falta que le pongáis Azúcar Y le vamos a echar también ¡Hala, venga! Generosidad en miel Y vamos a batir Cuando esté más o menos así Que ya está como cogiendo cuerpo Vamos a añadirle una cucharada de Queso crema De queso crema, ¿vale? Es una cucharada Dice Bueno, le podéis añadir una o dos Es que claro, he metido 500 De... Si le he metido dos cucharadas Pues no pasa nada También te digo que esto No le va a cambiar el sabor a mal ¿Vale? ¿Y seguimos batiendo? Sí Ah, pensaba que lo dejabas así Ramená, 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 nena Vale, ¿veis? Pues esto ya estaría Ya está la nata montada Se me ha olvidado deciros Para qué he añadido El queso crema Pues es para que ayude a montar ¿Veis cómo queda? No le añade sabor O sea, algo de sabor le añade Pero no... O sea, es bien ¿Vale? Es bien Esta nata va a la nevera ¿Vale? Bueno, gente Pues aquí tenemos ya Una de las planchas enrolladas Y aquí tenemos la otra ¿Veis qué bien ha quedado? Pues ahora Vamos a coger Y con el mismo papel de horno Quema un poco Está recién sacada Hemos tenido 15 minutos cada una ¿Vale? Pues vamos a ir enrollando Así Vamos a ir enrollando Y nos han salido Dos magníficos bracitos Bracitos, sí Brazotes Para que se enfríen ¿Vale? Vamos a dejarlos así Para que se enfríen Bueno, pues esto ya está frío Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Extenderla Desenrollamos la plancha de bizcocho Y la hemos despegado ¿Vale? Del papel Entonces lo que vamos a hacer es Quitarle Los extremos Que han quedado feos Y ahora Vamos a ir Extendiendo la nata En toda la plancha Y ahora Vamos a enrollar Con cuidado Vamos a ir enrollando Así Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para darle Alegría Y cosa buena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Macarena Y entonces Pues mira Yo ahora lo pongo aquí encima Sobre la rejilla Ves que es una rejilla Y abajo tengo la bandeja del horno Con papel De horno Abajo Que también podéis poner Papel al bal O lo que se os ocurra ¿Por qué? Porque ahora lo voy a bañar De chocolate Y todo caerá Abajo Lo que sobre ¿Vale? No queremos manchar nada Y ahora Pues vamos a coger Chocolate para fundir Lo podéis coger Chocolate negro O chocolate con leche Yo en este caso Nos gusta más El chocolate con leche Y Vamos a coger Un bol Y pues nada Vamos a ir partiendo El chocolate El bol tiene un poquito De agua ¿Vale? Pero vamos a ir Partiendo El chocolate En onzas No es un fe Ja Se escuchan los pasitos De perri Y una Para mí Ja Ja Y ahora Vamos a poner Una cucharada De mantequilla O margarina Y Lo vamos a llevar Al microondas Le vamos a dar Unas cuantas vueltas De microondas Lo sacamos Removemos Volvemos a meter Sacamos Removemos Hasta que se deshaga ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo tenemos que sacar Y remover Para que no se nos queme Y venga Y venga A dar vueltas En el micro Bueno Esto Cuando lo tengáis así Más o menos Pues ya Lo podemos ir Poniendo por encima De los brazos Y ahora ¿Por qué? Tengo que pegar Tengo que pegar Tengo que pegar las cositas Por encima Si está sólido No van a pegar Entonces Tengo aquí Estos polluelos Y estas plumas Típicas De la mona de pascua Que las he comprado En Mercadona Pero bueno Lo podéis encontrar En cualquier bazar Y luego he comprado Estos huevitos Para decorar ¿Vale? Son Estos huevitos De chocolate Que los vamos a ir Colocando Por encima Entonces Ahora vamos a ir decorando Y bueno gente Aquí tenemos Nuestro brazo De pascua Espero que os haya gustado Mucho la receta Y ya me contaréis En los comentarios ¿Vale? Os dejo Feliz día Que lo paséis Súper bien